Ahora que ya no quiero estar pendiente de ti Ahora que ya no dueles ni me acuerdo Ahora que me quitas a que me olvides de ti Ahora que te echo más de más que de menos Ahora es como 10 años después de ayer como un minuto antes de ser Un episodio más que mismo Ahora sé que no sabía nada de ti que perseguía para vivir Que solo vea un espejismo Ahora que me quitas a que me olvides de ti Ahora que te echo más de más que de menos Ahora que he aprendido a elegir entre los tóxicos que he tomado Ahora que me dejando por no sufrir y te he perdido Ahora que me dejando por no sufrir y te he perdido Ahora que ya no quiero estar pendiente de ti Ahora que ya no dueles ni me acuerdo Ahora que me quitas a que me olvides de ti Ahora que me dejando por no sufrir y te he perdido Ahora que te echo más de más que de menos Ahora que he perdido a elegir entre los tóxicos de tu amor Yo preso veo las miradas nuevas Ahora que me detento por no sufrir Y tan perdido por que me abro Y no es tan muy bueno que te encuentras Y no es tan muy bueno que te encuentras Echándote de menos Echándote de menos Echándote de menos Echándote de menos Más de más que de menos Más y más que de menos Hay que ver que pronto se puede olvidar Hay que ser un tonto para recordar Pero yo, yo no puedo evitar Un amor que pasa, otro llegará Poco tanto, su cara te odio Yo no puedo evitar, pensar en ti Una noche más en mis mordas En que te conocí No sé qué hago aquí No sé qué hago aquí Darme a mí Tú pensabas que lo nuestro no podía acabar Y ahora descubres que no es verdad Pero yo, yo no puedo evitar No sé qué hago aquí 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 No sé qué hago aquí